Hola, soy Julia Prospero y yo escribo en amandamicasa.com Hice unas canastas en forma de conejito para mis hijos para que recojan huevitos de pascua Nosotros asistimos al menos a dos buscas de huevitos cada año Y pues no siempre llevamos canasta, de hecho casi nunca llevamos canasta Y cuando llegamos al espacio que vamos a buscar huevitos me siento la peor madre del mundo porque otra vez lo olvidé Pero este año fue diferente Ahora si hice las canastas y quedaron super lindas, super fáciles de hacer Y en este video te voy a mostrar el paso a paso para hacerlas Si te gusta el video regalame un like y suscríbete al canal Acompáñame Para hacer estas canastas en forma de conejo necesitas Un bote de papas que ya esté vacío y limpio Fomi o goma eva del color en que decidas hacer Las patas y las orejas de tu conejo Pompones Un pompón grande para la cola Dos pompones medianos para la nariz Y uno más para la nariz O más bien estos son como los cachetitos y la nariz Yo los voy a hacer en color blanco pero pueden ser en el color que tú elijas Necesitas limpia pipas de colores que son con los que vamos a hacer el asa de la canasta Aparte bueno necesitas lápiz, tijeras, una navaja tipo exacto, una perforadora de un agujero Cinta de doble cara Un mat de corte y reglas que es el que tengo aquí abajo Y por supuesto necesitas papel de diseñador o de envoltura del color que decidas para forrar el tubo y hacer tu conejito Lo primero que vamos a hacer es medir el tubo de cartón para cortar el papel de diseño Entonces con el papel que hayas decidido trabajar lo vamos a cortar a la medida del tubo Lo vamos a colocar en el otro sentido y le vamos a hacer unas marcas en el papel Para tener la medida en el otro sentido y poder hacer el corte Aquí es en donde termina y vamos a cortar Y bueno aquí ya tenemos marcado el corte Es importante que cuando hacemos un corte así Que cortemos del lado que nos va a sobrar Este es el lado que voy a usar, este es el lado que me va a sobrar Entonces voy a cortar de este lado Si yo voy a tener alguna falla y me paso Pues entonces voy a dañar el papel que como quiera yo no voy a usar ¿Ok? Antes de pegar el papel es importante que lo presenten en el tubo Y vean si hay algún ajuste que hacer Por ejemplo aquí me pase un poquito Entonces hay que cortarle unos 2 milímetros Aquí hay que cortarle unos 2 milímetros a este papel Y por la parte de atrás me quede corta 2 milímetros Entonces le voy a hacer aquí un ajuste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que hayas colocado la cinta doble cara Para mi es importante irnos hasta los extremos Porque así estamos seguras de que se va a pegar muy bien nuestro papel En las orillas que es de donde comúnmente se empieza a despegar Si se maltrata la manualidad Entonces bueno ya que está así vamos a despegarlo Para proseguir a colocarlo en el tubo de cartón Vamos a basarnos en el fondo que ya habíamos puesto Tomando en cuenta que esta va a ser la parte de atrás del conejito Bueno ya está listo El papel ha quedado en su lugar Y aquí atrás no se ve el corte que había quedado Ok enseguida vamos a proceder a hacer el asa para la canasta Para eso vamos a necesitar los limpia pipas Y bueno hay varias formas de hacerlo Una es bueno simplemente colocar un limpia pipas y está listo La otra es elegir varios y trenzarlos O retorcerlos O bueno hacer algún tipo de arreglo con ellos Para que quede más estilizado el asa Y es lo que voy a hacer Listo si te parece linda Entonces es momento de colocarla Y basándonos en que esta es la parte donde se une el papel Es la espalda del conejo Vamos a localizar los laterales para colocarlo Para esto vamos a necesitar la perforadora de un agujero Vamos a hacer un par de agujeros en los extremos Pasando el borde plateado Ahí está uno Y del otro lado Vamos a hacer el otro Muy bien ahora lo que vamos a hacer es pasar el asa Por el agujerito Y que salga lo suficiente para darle la vuelta Y hacer aquí un amarre Que haga que esté la canasta resistente Ahora acordémonos que esto es para niños Y los limpia pipas tienen un alambre por dentro Así que es importante que chequemos que esta parte no quede con el alambre esa afuera Para que no vaya a lastimar a nuestros niños Denle bien la vuelta Doblenlo de los extremos si es necesario con las pinzas Para que quede seguro Hacemos lo mismo en el otro extremo Y queda listo el asa Ahora vamos a proceder a hacerle la cara al conejo Lo que puedes hacer es hacer pruebas con los ojos y los pompones Para ver si te gustan Bien lo puedes poner por ejemplo con un ojo más grande que otro O en otro sentido Y entonces que el conejo se vea como loco y divertido O los puedes poner con los ojos iguales Puedes juntar mucho la nariz Puedes separarlo Puedes hacer tus pruebas a ver como te gustan más A mi me gusta así Voy a poner los ojos y la nariz Y los voy a pegar con el pegamento que se llama silicón en frío Este pegamento se tarda un poco en secar Así que bueno vamos a necesitar estar un poco sosteniendo los ojitos Si lo quieres hacer más rápido entonces usa pegamento caliente Perdón silicón caliente Entonces vamos a pegarlos También checa donde te gustan Más arriba, más abajo Para que puedas colocarlos Donde mejor se vean según tu gusto O bien puedes invitar a tus hijos a que lo hagan Y permitir que sea del gusto de ellos Vamos a pegar los pompones Y bueno aquí está la cara de mi conejo Con un pedazo de goma eva Yo tengo esta que es muy linda Que tiene brillitos Voy a cortar unos dientes Así que bueno ahí está la cara del conejito Y vamos a proceder a hacer las orejas Yo tengo mis dos orejas Y me falta la parte del centro Que sería la parte interior de la oreja Que va a ser de el mismo papel De el conejito Estoy dibujando el tamaño de la oreja Sin embargo la parte de adentro Pues es más pequeña Así que lo voy a cortar más pequeña De la marca que hice Y ahora vamos a pegar las orejas en el conejito Bien, para dar los toques finales al conejo Necesitamos pegarle la cola Aquí en la parte de atrás Y aquí en donde está la unión del papel Ahí va su colita Y necesitamos hacerle las patas Vamos a pegar la cola Vamos a hacer las patas De tal forma que se cubra todo este espacio Y le salgan las patitas aquí Así que bueno Estas son las canastas que hicimos este año Para los huevitos de Pascua Espero que te sirvan las ideas Nos vemos en la próxima Gracias por estar aquí Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video